Hacemos lo que es toda la chapa de carrocería para Volkswagen, Ford, Peugeot, Citroën y General Motors de Brasil. Y aparte, que está en Argentina, le importan a Volkswagen Alemania las piezas de la Maroc también. O sea, somos a nivel internacional también. Ahora somos el proveedor número uno de Volkswagen en este momento. ¿No estaba en problemas de empresas? No, no, la empresa nunca... A ver, la empresa argumenta una baja de producción en la cual nunca se ve reflejada. O sea, nosotros que estábamos trabajando ahí adentro, la producción en una semana había aumentado 20 unidades. Que 20 unidades de Volkswagen son dos días y medio de laburo de nosotros. Es un montón. Y ellos argumentaron eso, con eso empezaron a decir que iba a haber suspensiones. Nos sacan suspendido la primera camada de las 75 personas, en la cual nosotros no estábamos de acuerdo porque no cumplía ninguna ley las suspensiones, iban fuera de la ley. La ley dice que tienen que suspender por menos antigüedad y menos carga familiar. Y ellos hicieron al revés, fueron por más antigüedad y más carga familiar. ¿Qué pasa? De esas 75 había 30 personas las cuales defienden su derecho. Llamémoslo activistas, llamémoslo personas que tienen una personalidad propia, que quieren defender su derecho. A esos 30 días que vuelven las suspensiones, nosotros presentamos un petitorio para que hagan suspensiones rotativas. Que no sean los mismos afectados. Si queríamos sacar otra tanda, pero que esa tanda vuelva a ingresar. La empresa se niega completamente y mete una lista de 47 personas, las cuales 47 personas se sacan de la planta que más producción tenía, que es planta 4. Que es la que produce para Volkswagen. Nosotros nos negamos completamente a esas suspensiones porque queríamos que sean rotativas. Porque Gestant tiene una planta en Córdoba, la cual está sufriendo una crisis hoy en día. Y lo que nosotros sabíamos que ellos estaban haciendo rotativas las suspensiones. Si son las mismas empresas, ¿por qué no hacemos los dos en los mismos lugares? Si somos lo mismo. Bueno, la empresa en todo momento nos lo niega, nos lo niega. Nosotros vamos a una asamblea permanente el día lunes, en la cual le pedíamos a la empresa que nos dé una respuesta. La empresa se niega a dar una respuesta y nos pone un escribano. El escribano nos quiere empezar a preguntar todo y nosotros le dijimos que no teníamos nada contra el escribano, pero que queríamos hablar con la empresa. La empresa se empieza a negar, negar, negar y hace un locau patronal. No deja ingresar el turno tarde y corta el proceso de producción. Tanto del turno tarde como del turno noche y del día martes. Al día miércoles nosotros nos manifestamos en el portón de planta 3 y en el portón de planta 4 pidiendo una solución. Pero teníamos una solución, saber qué iba a pasar. Eso fue el día martes. El día miércoles recibimos 70 cartas de despido de los compañeros, en el caso que hay yo y muchos compañeros que estaban suspendidos. Había compañeros que estaban por DRT, por licencia psicológica. Fuimos echados todos con la misma causa. Entonces, a todo esto fue un proceso que nosotros, bueno, fuimos al Ministerio de Trabajo, presentamos denuncias. El Ministerio de Trabajo nos cerró dos veces la puerta. Fuimos a ver el Ministerio de Trabajo de provincia, también nos cerraron la puerta. Bueno, al transcurso de esto, al otro día nos encontramos con toda la infantería de la provincia de Buenos Aires dentro de la planta y en la cual los compañeros de adentro nos avisaban que había infantería adentro, que no los dejaban acercar, no los dejaban hablar, ni nada. Eso es hasta el momento que decidimos nosotros hacer el acampo. ¿Para qué? Para resguardarnos, cuidarnos nosotros, saber que podemos estar cerca de la planta y también cuidar lo que pasa dentro de nuestros compañeros. A la semana nos enteramos que los policías se bañaban, se afeitaban y comían la comida que nos correspondería a nosotros. O sea, que hay gente que se quedaba sin comer. Y hay gente que un viernes pasó que le dieron, reforzaron a la policía, en vez de haber 90 había 130 ese día y 40 compañeros de nosotros que tenían que comer no pudieron comer porque la comida se la había comido a los policías. Ah, bueno. O sea, bueno, después de eso conseguimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Plata, en la cual fuimos todos los compañeros despedidos a estar presentes, nos negaron el ingreso, el Ministerio nos negó el ingreso a los despedidos, nosotros queríamos entrar a 5 despedidos nomás. O sea, lo llamaron a la audiencia y después... Llamaron a la audiencia a los delegados que estaban con nosotros, nosotros fuimos primero al Ministerio de Trabajo de la Campana y nos dijo vayan que le van a dejar entrar 5 personas. Fuimos a La Plata con todos los compañeros para que entren 5 personas, nos negaron el ingreso. ¿Qué pasa? La empresa acusa que los despidos son individuales, pura individual, y los despidos son colectivos, no son individuales. A ver, somos 580, me echaste 70 personas y es un 15% de la planta. O sea, no es que es un 1%. Y quieren negociar de a uno. Claro, ellos lo que nos ofrecieron es agarrar caso por caso. Y nosotros con los compañeros dijimos que no, que nosotros queremos que... Que si fue colectivo, que sea colectivo también lo que vamos a discutir. ESMATA firmó, avaló los despidos en el Ministerio de Trabajo. O sea, el sindicato en ningún momento nos vino a defender. Nosotros siempre exigíamos un acercamiento de ellos, ellos nunca se acercaron a nosotros. Solamente 3 delegados que estaban de nuestro lado y que decían que estaba mal lo que estaban haciendo. Pero de parte de los directivos MATA nunca tuvimos una respuesta. Al volver del Ministerio de Trabajo nos encontramos con que a los chicos que habían salido suspendidos, que tenían problemas por ART, los reinstalaron en planta 4 y le pusieron una tarea más pesada de la que podían hacer. Entonces adentro ya se estaban generando un clima de miedo y de bronca por lo que estaban haciendo. Pero lo que pasa es que los chicos no podían hacer nada porque tenían policía, trajeron delegados de Ford y de Volkswagen. Había 15 delegados, de tener 6 pasamos a tener 15. Ah, para romper la mayoría. Y para que el gremio se haga más fuerte. Pero lo que logró el gremio ahí fue darle más miedo a nuestros compañeros. Nuestros compañeros lo que nos argumentaban era que no hablaban nada con el gremio. Una porque no le creían y otra porque querían que nos den una solución a nosotros. El fin de semana este que pasó, los quisieron invitar a hacer horas extra y nuestros propios compañeros dijeron que no porque primero solucionemos el problema que tenemos 70 compañeros fuera y después venimos a hacer horas extra todos juntos. O sea, baja de producción no existe. No hay una baja de producción real. Por ahí sí se argumenta una baja de producción a nivel argentino, todo lo que quieras, pero baja de producción en Gestán hoy no había. Ellos nos acusan como que había una baja de producción. Bueno, en el transcurso de la semana, después que recibimos muchas negaciones de todos lados, nos concurrimos a un encuentro, decidimos convocar gente para hacer tres cortes, para que no tengan salida de producción, para que recibamos una respuesta de algún lado. Hoy en día, siete de nuestros compañeros están dentro de la planta, ubicados en un lugar que no tienen conexión con nadie. Están apartados, la planta está totalmente parada. Los compañeros que estaban trabajando se quisieron quedar con nuestros compañeros, la policía los sacó afuera, los hizo irse a la casa. Y bueno, nuestros compañeros ahí están ahí adentro y nosotros estamos acá afuera apoyándolos hasta el final. Hasta que nos diga que baje el Ministerio de Trabajo, que Mata venga y nos diga no, vamos a hacer algo por ustedes. Nosotros necesitamos que venga alguien que nos diga, bueno, nosotros vamos a agarrar el caso y lo vamos a llevar adelante. Nada más, es lo único que pedimos. No queremos, nosotros lo único que queremos es volver a trabajar. Nada más, todos los compañeros tienen la misma opción. Muchas gracias, Franco. De nada.